Hola, hola mi linda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal del Primo Guicho Bueno, comentarles gente linda que hoy me he venido por acá a hacer mi viajecito Y pues, he traído jugadores, verdad? Aquí andamos por la zona de Metalillo Calle hacia Los Méndez Allá andan los muchachos, miren allá, queriendo jugar en la cancha que le llaman Las Mojarras Miren mi linda gente, yo le quería mostrar algo a usted Por aquí en este lugar, miren gente linda Hay una laguna, miren Miren que bonita gente linda Esto es en la zona de Metalillo, para arriba Ahí está esta lagunita, miren donde la gente viene a pescar acá Pescado de ese que le llaman Tilapia Aquí la gente viene a pescar, gente linda Viene a sacar sus pescaditos Más abajo En la zona del Mora, gente linda Hay otra laguna Miren, miren, ya va a ver acá gente linda Como está este lugar, el ambiente Miren, miren Esta agua Sea que sea invierno o verano Esta agua no se seca, es como un nacimiento Hace como unos ocho años atrás Yo trabajaba por esta zona Y siempre que pasaba acá, pasaba mirando esta laguna Y Pero nunca jamás en la vida vi de yo que se secara Y tampoco se seca, verdad Por eso les digo yo Está bien bonita, miren gente linda Esto es entre medio de un bordo Porque aquí para allá Esta calle que va para allá Conecta con la de Metalillo Porque acá me acabo de desviar Ya para acá me desvíen esta calle Pero esta otra calle Va a salir cabalito Va a salir hasta Guaymango Miren, miren que bonito Miren como se mueven los pescados Ahí, gente linda Ahí andan los pescaditos Nos hubiéramos traído un anzuelo Nos hubiéramos traído un anzuelo Y hubiéramos sacado los pescaditos Aquí ando con los muchachos Ahí se meten a pescar Miren, gente linda Allá anda un pato Allá anda un pato Que se sumergió Allá salió, miren gente Agarra un pescado Allá salió, miren Se mete y agarra pescaditos A ver, ahorita se metió Mira, gente linda Ya va a salir Y agarra pescados Ese pato O es como un estilo de ave Allá salió, miren gente Allá salió, miren Se mete a pescar, miren Mira, ya se sumergió otra vez Ya va a salir otra vez Ese pescado, es decir, ese pato Es como un pato O no sé qué es Allá en aquel otro árbol Allá salió, miren Allá salió, miren Bonito Porque esta laguna Está entre bordos No es que sea No sea, o sea Pues acá en la zona Es solo bordo Aquí para arriba No es que sea Digamos, por ejemplo Que esté cerca del mar Sino que Esta agua Ahí salió, miren El animalito Ahí va, miren Ahí se volvió a meter Miren Miren Andanos Los sopes también Y allá Más allá Donde ustedes pueden ver Está este Lo que es Unas Garzas Unas garzas Miren Miren qué bonito De belleza De paisaje Bonita la laguna Aquí vamos Dándole un recorrido Dándole un recorrido A la laguna Miren Gente linda Ahí le ponen esto Para que cuando sube La marea acá O sea De mucha llovedera El pescado No se vaya Por el tragante Por eso le ponen Le ponen este Esa malla Para que el pescadito No se vaya Según me cuentan Que acá hay temporada De pesca Hay tiempos que la cierran Para que el pescado Pues se reproduzca Y así No se termine Porque usted sabe Que los seres humanos Nosotros Terminamos con todo Y después nos quedamos Sin nada Esta calle Esta calle que va Para allá Va para un lugar Que le llaman Los Méndez Así le llaman Y va a conectar Allá Con otro lugar Que se llama Miramar Esta misma calle Para todas Aquellas personas Que han vivido Acá Por estos lugares Los Méndez Los Méndez ¡Ay niños! ¡Está bien el agua! ¿Crees que me llevas esto allí? Esperame Auxilio Le vamos a pedir aquí Bueno mi linda gente Fije que Bueno Nos venimos de la jugada Porque se viene Un gran Corrazo de agua Gente linda Está lloviendo Y ahorita Acabamos de venir Con el carrito Ya lo alcé Miren gente linda Que no es mentira Lo que yo les estoy diciendo Pero Este carro Miren Miren No es mentira Aquí tengo el filtro Miren Hasta agua Chupó el filtro Miren gente Ya Pensaba yo Pensaba yo Que se me iba A ahogar el carro De suerte Gracias a Dios Que No pasó nada más Entonces nos tocó Venirnos Porque Se vino un chaparrazo De los chaparrazos De agua Bueno En la zona De allá Algo cayó Allí Miren Un pájaro Que acaba de caer Allí Miren A ver Que es Ahí está el pájaro Miren Pues miren Que se vino Un gran Chaparrazo Gente De agua Pero Tremendo Que Ya no jugaron Porque Ya no jugaron Porque específicamente A estos niños Les podía caer Un rayo Una tormenta Eléctrica ¿Qué pasó Johnny? Nada con frío Vengo Porque Estaba cayendo Un montón De agua De agua Yo no Hasta Jonathan Se mojó Porque como les digo Jugadores traía Y pues aquí tengo Un lado No les miento Gente Aquí tengo El voladito Miren Lo que es Lo de la casita Aquí arriba Eso lo tengo Pero el filtro Si se me mojó Johnny ¿Tenés frío? Sí Así es Mi gente linda Ya que como les digo Este fue tremendo Esa tormenta Que cayó Ahí tenemos a Jonathan Miren Vieron gente Que yo estaba jugando También Y como comenzó A llover Despacito Y ahí Fue aumentando Y aumentando Y hasta que Llegó un cierto tiempo Que caían Grandes gotas de agua Y hasta rayos Estaban cayendo Si estaban cayendo Rayos Entonces Entonces decidió El equipo Que pues Venir los días Y no seguir jugando Ya Sí Porque mira Es mejor Es mejor prevenir Que lamentar No es fácil Gente Porque como les digo Yo Este A ellos Es mejor prevenir Algo que pueda pasar Algo que podamos Lamentar Gente Nosotros ya lo vimos En carne propia Acá en nuestro lugar A unas personas Les cayó un rayo Y mató A tres A tres Que estaban mojados Gente Miren Yo como me mojé Aún Fíjate que No sé Pero quizás Se le filtra el agua A esos A esos Empaques Ya Mira como me mojaron Nos quedó Lían las pringas De agua Si gente Pero Va Jonathan Que chacales Hasta las calles Estaban llenas Mira No Le estoy contando Yo que el filtro Me agarró agua A ver si no se me arruina El vehículo A ver si no se me arruina El vehículo A ver Pero gente Fue bonito Enseñarles Por lo menos Siquiera Lo que es Este Este La laguna Miren gente Como se puede apreciar Mi laguna Que me pasa aquí Ahí pasa el agua Miren gente linda Va guarreada Cuando Cuando El agua Viene acá Como que es creciente Me pega ahí En el muro Miren gente linda Ajá Así que Gente No solamente Allá Este Tenemos No solamente allá Les puedo enseñar La laguna Sino también acá Miren gente linda Ahí tenemos Mi richuelo Que me pasa ahí Ven Ahí estaban las piedras Donde antes Se lavaba aquí Las personas Venían a lavar O ya no vienen a lavar Porque esta agua A veces pasa bien sucia Ajá Gracias a Dios gente Que nos fue Muy bien Muy bien Este caminito Dios nos trajo Con bien Dios nos guardó Nos cuidó Y Eso es lo importante Gente linda Que estamos acá Con bien A mi esposa Miren Linda gente Pone andado Mi amor Por ahí andábamos Nos habían invitado A una fiesta De un niño Por ahí Y fuimos a comer pastel Fueron a comer En este gran frillazo No ha llovido mucho aquí Llovió bastante Si esa quebrada Ya rebajó Afligida Estaba yo Ajá Mucho del pecho Cuando llego Lo mantengo Bueno pero como que les cuento A las personas Que gracias a Dios Que regresamos Con bien hasta acá Porque vieras Que tremendo estaba Ya mi amor No ves que me mojo El filtro Yo venía afligido Porque la verdad Es que se puede arruinar Se puede arruinar El carro Porque si tragan agua Yo venía abratido Porque vieras Unas cosas Que Dios mío Asustado Y dije yo Ay no Dios mío Dije yo En mi mente No se le vaya a meter Al agua A mi esposa Dije yo Si estaba afligida No le digo la Giselle Y solita Nos hemos quedado Le digo yo Y la quebrada Ya está entrado Bueno mi linda gente Gracias a Dios Ya estamos en casita Dios nos guardó Nos cuidó Estamos con bien Ahí está Jonathan Que mira Jonathan Jugó un tiempo Bien mojado Y esto que Cuando veníamos Va Jonathan Que llover Bueno pero gracias a Dios Que Dios nos guardó Nos cuidó Gente linda Y gracias por el apoyo A ustedes Que siempre nos miran A través de Cámaras A través de la pantalla De sus teléfonos Bendiciones para todos Gracias 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 por ese lindo apoyo Y nos veremos Hasta el próximo Vídeo